¡Ah, tira! ¿Estás viendo el final de Game of Thrones? ¡No puede ser el final! ¡Se va a acabar! ¡Se murió Ceci! ¡Muy fiera a su principio! ¡Y todavía tiene esperanza! ¡Muy esto! ¡Muy esto! ¡No! ¡Muy a matar! ¡Mami! ¡Mami! ¡Same de él, ¡Mami! ¡Se acabó el fuego de trono! ¡Malparejo! ¡Tenía todo planeado! ¡Él sabía que quería hacer eso! ¡Tenía la mano del rey! ¿Tenía que ser mi mano? ¡Sí! ¡Oh, tu gracia! ¡No quiero! ¡Y no quiero ser rey! ¡Revindícate y dale un beso conchetumare! ¡Suscríbete y dale a like!